Pero cambiando radicalmente de tema, en el Perú, la gente, nuestra gente, se muere literalmente de frío. En lo que va del año, 362 personas han perdido la vida. Y todo frente a nuestra indiferencia. En Panorama hemos decidido poner ese tema en la agenda, en la agenda pública. Y así fue como Álvaro Durán viajó hasta Puno y Cusco y nos trae un reportaje donde registró los estragos que el friaje viene causando en la zona sur de nuestro país. Por primera vez en vida, el hielo se parte bajo mis pies. Estamos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, en uno de los pueblos más altos y fríos del Perú, donde el hielo abunda y pareciera que la única fuente de calor es tu cuerpo. En un centro de salud, un niño con neumonía llora desconsolado. Su madre le ha quitado los zapatos para intentar bajarle la fiebre. Por la noche, en la cama, una niña acaricia a su corderito muerto, como si quisiera despertarlo. Su hermano ya tiene la cara marcada por el frío y su mamá apenas lo consuela con hierbas. Otro niño jugando pique el hielo grueso que se ha formado de madrugada en el suelo. Al amanecer, el agua congelada empieza a cubrir el paisaje bajo nuestros zapatos. Y esa misma noche, una niña ya tiene los pies destrozados por caminar descalza sobre la tierra helada. Me raja el pie. Frente a un nevado, en el centro poblado más alto del mundo, a 5.400 metros sobre el nivel del mar, un niño parece no tener ni la menor idea de lo que está sucediendo. Pero sin duda, ya presiente el frío que se viene. Ese frío al que nunca se podrá acostumbrar. Frío que ha costado hasta el momento más de 500 vidas, la mayoría de ellos niños, en los últimos 5 años. ¿Tienen niños, señora? Sí, sí tengo. ¿Cuántos niños? Dos niños tengo. ¿Y su casa está bien selladita para el frío? No, no. ¿Pasa? Mira usted. Mira Jota, ¿ves acá? Mira esto. Mira, mira acá a tu derecha. Esto no está sellado, por acá entra todo el frío, ¿ves? En esta misma habitación, donde el frío atraviesa mi abrigo térmico como si fuera un cuchillo, detrás de la cortina plástica duermen Daisy y Guaquira con su esposo y sus dos hijos. ¿Cómo te llamas? Mayuri. Mayuri, qué preciosa. ¿Y ella? Ese se ha muerto por el frío. Ajá, se ha muerto. Se ha congelado en la noche, ha parido y se ha muerto. Planta toda la calor al carnerito, pero... Sí, en la noche, o sea, estos carneritos solo paren en la noche. Claro. Entonces, como nosotros no podemos salir, ya el frío se lo ha llevado. No había manera. No había manera, ajá. Está muerto. ¿Y hace mucho, mucho frío en la noche? Sí. ¿Con qué te abrigas? Con chompa. ¿Con lo que tienes puesto aquí? Sí. ¿Sí? ¿Y tu gorrito encima de la cabeza? Sí. ¿Pero igual te protege o igual tiene frío? Igual tiene frío. Sí. Mayuri es una niña más que los censos y las estadísticas recogen. Sin embargo, en las noches no cuenta con abrigo suficiente. ¿Y en la noche cómo haces? Ay, no sé. ¿Qué nomás estás? Sí. Duérmelo. Duérmelo. Hay que dormir nomás. Sí. Aguantar nomás el frío, ¿eh? Sí. Hasta que salga el sol. Yo me aguanto. Su mamá, para protegerlos, ha conseguido forrar el contorno de las camas con algunos metros de plástico. Y acá tenemos que poner cueros antes, ¿eh? Este cordero. Cueros de cordero. Reciben un colchoncito, otro tejido, más un polar y enseguida las frazadas vienen todavía para que se abriguen ellos. En medio de la pobreza extrema, esto es considerado un verdadero lujo. Pero aún así, entre el suelo helado, el techo de plástico y los marcos de las puertas rajadas y descolocadas, la helada puede descender la temperatura de esta casa hasta los 10 grados bajo cero. Marjorie, a sus cuatro años, se viste básicamente con la poca ropa usada, usable, de las escasas donaciones que llegan una a las 500. Llaman la atención su hermosa falda de playa y sus piecitos descalzos en plena puna. Por si aún no se lo ha preguntado, estamos en Capazo, uno de los pueblos más fríos y olvidados del sur altoandino. Este es el departamento de Puno, bordeando el lago Titicaca, en la provincia del Collao. A sólo 65 kilómetros, al sur del Centro de Salud de Mazo Cruz, lo que en la trocha significan tres horas en carro, para conseguir subir hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Julio, mes de la patria y mes de heladas. Sobre la quebrada, los últimos rayos de sol se proyectan en el agua que ha de acongelarse en la madrugada. Las alpacas dominan la llanura y el pasto seco. El lichu de la puna forra apenas la tierra fría. No hay movilidad, no hay teléfono, ni mucho menos hay luz. Vivir en Capazo significa sobrevivir abandonado a la suerte que cada noche les depara. O sea, las autoridades de Puno nos dicen que muy lejos, muy lejos. Estamos abandonados prácticamente. Don Daniel Ordóñez Poma debe caminar descalzo sobre la tierra helada. Yo soy Daniel Ordóñez Poma y tengo un hijo inválido aquí. El señor Ordóñez debe dormir en la misma cama con su hijo de 35 años. El techo aquí también es de calamina plástica. Aquí se respira bastante frío, ¿eh? Sí, bastante frío. Bastante frío. ¿Se abrigan, duermen los dos acá en esta cama? Sí, 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 sí. Los dos dormimos porque solo hace más frío. Claro. ¿Y qué tienen abajo? Abajo tienen, esto es una piel. Un cuero, claro. Este es un cuero y abajo cartón, ¿verdad? Cartón y bolsas de chiquito. Y con eso se tienen que tapar nomás. Ajá. A pesar de vivir por encima de los 4.800 metros sobre el nivel del mar, ni Don Daniel ni la comunidad de Capazo recibe ayuda alguna. Muchos han prometido, pero ni la autoría regional, ni la provincial, ni la distrital, se ocupan de abrigar a Capazo. Está claro que el problema del frío aquí es central. Ha venido también este defensa civil, le ha dado una ropa que no vale la pena. Un pantalón roto, más que esto. Eso le ha dado. Entonces, ¿cómo es posible que se hacen esas cosas? Acá llegan, pues, ropas que no sirven. ¿Y zapatos no le han dado? No, 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 zapatos no. Acá no conocemos zapatos. Por el frío, me ha complicado, pues, todo este, reumatismo, neumonía, sí. Pero lamentable, pues, ¿qué voy a hacer yo? Soy del lugar, me he acostumbrado y yo estoy aquí. A las 7 de la noche, en las calles oscuras, encontramos a dos profesores del colegio de Capazo. Para esta hora, la temperatura ya ha bajado considerablemente. A usted con este pantalón le va a congelar, esto es como una tolera. No, yo tengo algodón acá abajo, tengo doble con algodón y la verdad es que me muero de frío, estoy congelado, ¿no? No es nada, no es nada, precisamente, no es nada. Son 7 de la noche y ya está empezando a congelar. Ya está el hielo, ya está el hielo ya. Ya está, precisamente, 7 de la mañana, ahora para las, para la madrugada, más o menos va a tener una capa de, de este grosor, ¿no? Camino con ellos y con Daisy en la noche helada, para visitar a su vecina que lo ha perdido todo. Nos ilumina la luz del carro que contratamos para llegar hasta aquí. Nunca he sentido tanto frío. Estas son las alpacas que han muerto y, precisamente, tenemos que hacer como chalona ya para poder ya, por lo menos, recuperar, para poder alimentarnos. No podemos votar así por así, nos cuesta sacrificio. En las alturas de Capazo no crece nada. Aquí la gente subsiste con los pocos animales que pueden alimentar y estos son los primeros en morir con las heladas de julio. Estos son los fetos, ¿no? Sí, los fetos. Es que ya, ya no pueden soportar el frío las alpacas y empiezan a votar nomás ya. Ajá. Así grandes, hay veces medianitos, hasta chiquititos lo votan. Hay veces los encontramos, hay veces, ¿no? Y ya se lo comen las águilas nomás ya. Ya no podemos recuperar eso. ¿Qué sustento para eso? Esto también, a veces nos vendemos esto y nos compramos fruta también. Acá en Bolivia, como le estamos diciendo, cerquita en Bolivia te compran y nos compramos siquiera fruta, un poquitito. Así se vive en Capazo, en casitas de adobe que no protegen del frío, viendo morir a su único sustento, a pie pelado sobre la tierra. Estos postes son unos de los elefantes blancos que ni siquiera generan luz. Ya tienen 11 a 12 años y hasta ahora no llega la luz. Acasito es Bolivia, justo a unos 20 kilómetros ya hay luz, pero aquí no hay luz. A 4.800 metros, los poblados apenas llegan a los 300 habitantes. Siempre se habla de campañas para combatir los efectos del friaje. Pero los hechos demuestran la verdad. La camioneta que la tenemos en Puno, haciéndola reparar. A pocos metros abajo de Capazo, el frío sigue azotando. Anoche cayó la helada. Un charco de agua se ha convertido en una pista de hielo. Sin embargo, la posta de Capazo se mantiene cerrada. Baja por curso de capacitación 5, 6 y 7 de julio en Milave. La obstetría. O sea, no hay posta por 3 días. No hay 3 días, no hay posta. Ayer, el frío lo vivía. Bueno, qué bonito. ¿Y los chicos? No tanto. Amén. El centro de salud de Mazocruz, por su parte, sí está abierto, pero cuenta con un solo médico de planta para cubrir todas las emergencias. Solo atienden hasta las 7 de la noche. El mayor problema que tenemos aquí en Mazocruz y en todos los puestos de salud son la falta de personal. Creo que usted ha corroborado el hecho de que en muchos puestos de salud trabaja una sola persona y personal técnico. No hay personal profesional en cada establecimiento de salud. Aquí se han invertido una gran cantidad de recursos para la construcción de un área de hospitalización perinatal para las pacientes gestantes. Pero todo ha sido en vano. Este es el ambiente que se construyó. Es nuevo, si usted lo aprecia. Solamente se ha trabajado aquí 6 meses. Pero no se pudo concretar el trabajo porque hasta el mismo personal empezó con infecciones respiratorias agudas, ¿no? Porque es muy frígido. El mes de julio trae consigo las temperaturas más bajas. Pero una de las mayores causas de infecciones respiratorias en el ande peruano es ocasionado por el humo tóxico de la bosta con la que cocinan y la suciedad en general. El frío extremo actúa como catalizador y la combinación es mortal. Para cientos de niños, todos los años. Agarra mamita linda, hazlo a hervir, mírale. Con el paico, la hierbovena, la cáscara naranja y la pepa bien molida y se queda. Ahí ve. ¿Ya ves que lo ha mezclado? Pero no todo es abandono. En Langui, Cusco, una propuesta parece devolvernos la esperanza. Lo que a simple vista parece un ventanal de plástico, en su interior alberga calor. ¿Está calientito? Sí. Antes, ¿cómo estaba? Frío. ¿Y ahora cuántas frazadas tienes? Dositas. Dositas nomás. Sí. ¿Yás con más dormidas? Con cinco. Hay 14,5 grados centígrados. Afuera tenemos 4,2 grados centígrados. Estamos hablando de 10 grados de diferencia entre el exterior y el interior de lo que debe ser una casa caliente, ¿no? Habitable, digamos. La casa caliente consta de un ingenioso muro que se entibia con el sol del día y mantiene el calor de noche bajo un techo falso que sella el interior. Y una cocina mejorada, que impide las emisiones de humo y mejora el rendimiento de las mismas. Las primeras 70 familias que han recibido esta tecnología están felices y además muy sanas. ¿Ya no hay humo ya? Ya no hay humo. Es lo más ventajoso. Además, antes todo, humeaba todo el cuarto así. Muy bien está funcionando mi cocina acá, bonita. ¿El humo va para afuera? Sí, no sale humo. ¿No sale humo? No sale. ¿Y más eficiente también? Sí, ¿consume menos? Sí, consume menos la bosta, así. Y más rápido lo hace arder, lo hace hervir en la olla. Tenemos una propuesta para el friaje, para no regalar rasadas o sábanas o víveres como se suele hacer, sino llevar conocimiento. Llevar conocimiento tecnológico que permita a la gente mejorar su calidad de vida y conocimiento que sea sostenible. De manera de que así pasen los años, así venga bajas temperaturas, haya friaje, la gente con el conocimiento que ha adquirido pueda mantener esas tecnologías. Las bajas temperaturas empezaron prematuramente este año. Según los últimos reportes, las constantes heladas se enfriarán aún más cada rincón del Ande en las siguientes semanas. Hasta que no exista una verdadera estrategia para condicionar el hábitat de los pobladores altoandinos. Muchos más sumarán esa fría estadística que resulta del abandono constante. ¿Por qué, por qué, tú sigues ti matando este amor que hoy? El friaje se da todos los años en nuestro país y generalmente reaccionamos con campañas muy loables para recoger abrigo o frazadas. Sin embargo, en el fondo de nuestro corazón sabemos que eso no es suficiente. Quizás incorporar como política pública el tema de casas mejoradas sea una de las soluciones. Quizásasha25.000.000.000.000.000.000.000 kiloranın que se af indoor no canciones. Academiaدrenes, diseñados conigned con bancos importante y distmana mudejariedad en otras personas. Y entre otros 2, 5 mil o menos, perros propios verticales.